Agradecer y reconocer primero este importante encuentro con ustedes, con los medios de comunicación. Agradecerle mucho a los dirigentes estatales de esta coalición Va Por México. Reconocer ese compromiso, ese trabajo para lograr esta coalición. Saludando al dirigente del Partido Nacional, a Faustino, al dirigente del PRD, a Leobardo. Agradecerle mucho a Canti. Saludar a las y los candidatos a diputados federales. Y decirles a todos y cada uno, Estefanía, a José Alberto, a nuestros amigos hoy y a Cami. Y compartirles que es muy importante para nosotros, como bien lo ha dicho nuestra coordinadora Marín. Y decirles que lo más importante para nosotros es dejar claro cómo vamos a estar hoy con compromisos cercanos a la ciudadanía. Sé que al final, después de los bloques, por un mecanismo que han hecho, se les va a recortar. Podrán tener el acceso a que todos podamos compartir preguntas y respuestas. Y decirles que a mí me pueden preguntar lo que quieran, lo que deciden y con mucho gusto se los voy a contestar. Pero lo importante es señalar que vamos muy bien, que vamos muy bien a nivel nacional. Y aquí en Quintana Roo estamos fortaleciendo y consolidando la presencia de la coalición Va por México. Y ustedes saben que no fue fácil construir la coalición a nivel nacional. Pero reconozco ampliamente la disposición del dirigente del Partido Nacional en México a nivel nacional. A Marco Cortés, a Jesús Zambrano, dirigente del PRD. Ustedes pudimos construir esta coalición que es fuerte, potente. Por eso atacan a la coalición, por eso atacan a nuestros candidatos. Y por ello, este próximo 6 de junio les vamos a ganar la elección de manera clara y de manera concluida. Es importante no solo la oportunidad que nos dan los medios de comunicación. Ustedes informan a toda la sociedad de lo que ocurre. Hay que estar muy pendientes y lo que pedimos es que haya armonía, haya paz, haya tranquilidad, que haya una elección donde las y los quintanarroenses puedan salir a votar, decidir libremente. Y nosotros vemos con mucho ánimo que nuestra coalición está fuerte, está potente, está creciendo a nivel nacional. Todas las elecciones nacionales marcan que vamos a tener una nueva mayoría en la Cámara de Diputados. Es bueno para el país, es bueno para México, porque Morena es una tragedia, Morena es una desgracia para México. Están destruyendo este país y con datos, con cifras de lo que hoy ocurre en México, verdaderamente, aparte de mentirosos, son unos cínicos, porque no han hecho nada, nada por este país. Así que nuestra coalición va fuerte, este es el bloque de la coalición PA por México, que vamos trabajando y me da mucho gusto estar una vez más aquí en el gran estado de Quintana Roo, aquí en Quintana Roo. Muchas gracias. Gracias.